Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro video del online de The Last of Us Bien O sea, siempre un juego con lo que le voy a esperar en un momento Ahí Y vamos Tengo para construir algo así que voy a ver Una granada Ahí está Vamos a ver acá Mejor esta bomba acá Acá es donde se armó el tiroteo Arriba hay Vamos a ver si podemos marcar Ahí está A la derecha hay alguien A ver Vamos a ver que el compañero va a morir Porque va a morir A ver que tengo acá Obviamente Vamos a retorcer Bueno, hasta la primera muerte Ah, va a ver The Shadow YBM Vamos a ver Y vamos a ver el presente Acá está Vamos a ver que vamos a utilizar ahora Esto Y nada más Lo tengo Paísito O sea que No sé qué hace Bueno, vamos acá Vamos a tirar a este Vamos a coger esto Y las prohibiciones que nos dejaron Nuestra matanza No hay que caer Mi trampa parece Que está ahí Ah, ¿qué pasó? Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Para acá abajo Que ya hay una Hecha de prohibiciones Para coger balas Porque no tengo No tuvo muchas Así que Después podemos construir algo más Vale No Uff Bueno, no quiero Me mató Voy a curarme Bueno, no quiero Me mató No Ah Bonito Adán A ver, Jimmy Jimmy ¿Qué es eso? Sí, sí Esta bomba ¿Destruyeron mi bomba? Sí, la destruyeron Voy a poner otra No, la puse mal La puse mal Ah, la puse mal la bomba Vamos a olvidar al payasito ¿Murieron los dos? Sí Y el otro se despide Ah, te vino a matar Ahí está Adiósito ¿No tengo misión? No, no tengo misión Ah 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 Pallasito Bien, vamos a ver que ya No me voy a morir ¡Morí! No A ver, tengo una para comprar Sí, tengo franco Vamos a utilizar esto No me voy a morir No puedo dar No, no puedo voy a poner esta aca ahí van a ayudar no quiero ir a nadie no quiero ir a nadie no puedo este a jugué pacíficamente o mejor regreso falta que hayan dejado una bomba no error 2 menos ah no te lo... bien 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 casi lo mato yo con 3 este no puedes si vamos a curarnos hasta que la hemos empatado 8 tickets cada uno ahorita no estan viendo puse para la camara no estoy grabando con mi celular si de lo que hay esta por... no estan no estan hay otro bajo que... hay otro bajo que... 2 2 vamos ganando esto y esto tengo 4 regalos toma abajo esta... los el enemigo por asi decirlo por no se decir solo aunque alguien me esta acompañando porque no esta y acá ha matado a alguien asi que... mi mujer esto cuide para arriba no 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 ah sabia que era arriesgado me voy a quedar aca me voy a morir aca no se si mirara para donde mi escudo ahora escudo sobrado me voy a ir abajo mero no, pero si ya salio del... del humo starringente estoy jugando mal ahora se esta ah... si... Para atrás, para acá. Me voy a dar una molotov. Tiene que haber una. Voy a... Echar poder. No puedo darle un poquito. No, no. La bomba ahí, bien. Nos van ganando, pero ellas son tres y nosotros somos cuatro. Arriba no hay nadie. Ahí está. ¿Cuántas trampas? El es ahí, así que por ahí no debe ver nadie. Así que deben estar allá. En la zona de La Matanza. A ver. Yo veo por ahí. Si están ahí. Tengo que ir a... Ayudar al payasito. Ayudar al payasito. Listo. Me dieron. Ayudar. Ahí no hay un poco. Listo Tu mueres Esta Vamos a recuperar vida Porque acá hay otro botín Así que Bien Balas Dame bailas Dame bailas Estamos bien Estamos bien Bien A ver Necesito tiempo No, no voy a hacer esto Bien, bien Aquí está el nuestro así que Ya vienen de matarlo ¿No? Listo Bien Quedan pocos Quedan pocos Quedan pocos Quedan pocos Vamos a coger esta producción de acá Ya lo tengo ya Dame si tengo uno Otro de estos Vamos allá Vamos al otro lado Que están ahí Vamos a acabarlos Ya no puedo correr Ya no puedo correr Este Igual vamos allá Se van a arrinconar Así que Ya no puedo correr No puedo correr Ya no puedo correr ¿Está bien? No, no, acá está bien. ¿En serio no lo puedo esperar? Ahí ya la va tarde. Ahí está, ahí está, espero que les haya gustado y ya voy hasta aquí y nos vemos en otro video. Adiós.